¡Hola a todos chavales y bienvenidos un día más al canal de feitos! Hoy traemos un vídeo nuevo que se le ha ocurrido esta maravillosamente pensante primer vídeo que piensa de los 35 que llevamos porque ya sabéis que allí el trabajo lo hago yo que soy el único que trabaja en esta empresa vamos a coger a una persona totalmente random por la calle y vamos a hacer un cambio o sea como el programa que hacían antes en la del te cambio pero le vamos a cambiar el color de pelo y todo como hacían bueno si se deja ojo barbel si se se lo vamos a proponer si se deja lo podemos hacer nos lo llevamos con navarrosas pero bueno la idea es coger a alguien por la calle y hacerle un nuevo look obviamente de prendas de la nueva colección de la que falta de vamos a proponer el reto así que vamos para la calle pero no sin antes con la ayuda de la chica de marketing de las preguntas del vídeo de las preguntas del vídeo que tienes que arreglar y más una hora de ganar las tomas falsas también ya ya chicos es que una hora y media así que no pasa por el baño porque contable ha dejado una bomba una excursiva una excursiva pero está el baño abierto está abierto que ha sido él no 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 yo no cuento bro venga vamos vamos cuál es el outfit que tienes en mente bueno no se sólo tiene yo veré al chico y mirar ese encajado al final interior como está pero con otros brazos a quien tienes pensado coger un chico alto que tenga un buen estilo que tenga pinta que conoce la marca le voy a preguntar si la conoce imprescindible si me dice que no estamos aquí en la diagonal buscando a alguien para hacerle el cambio y bueno estamos en una calle hay mucha gente y vamos a encontrar un chico gusta un chico que sea alto es lo que buscamos así que creemos que un buen imán puede ser la marina más gustavo te pones a hacer unas preguntas para youtube si claro de que vale bueno el escogido porque va igual que yo conoces por casualidad la marca feico si tengo un par de prendas de ropa si tienes ahora 20 minutitos o así para que te hagamos un cambio de look tengo 15 apurado que he quedado para los colegas bueno es que salió de fiesta y la revancha la revancha te pasas por la oci entonces 15 minutos 15 minutos si son 15 minutos si pues vamos hemos cogido al chaval pero no le ha preguntado ni el nombre la marina me llamo david david nos queremos ir a la oficina a hacerle el cambio bueno ya tiene buen flow eh yo creo que le puede quedar bien una cosita de feico a igual que yo además de la prenda si si aquí viene el coche que te teníamos reservado por favor el coche es el coche empresa espero que te guste viene eh vaya avion ahí lo llevas va que un amigo dice jajajaja esta maravillosa la valerick cuéntame quiero que le probaremos las dos y veremos y veremos con los pantalones de pana una de las cosas una de las cosas que yo quería ponerle a esta una de las cosas que una de las cosas que no lo tendría que planchar yo creo que para complementar totalmente pero el cinturón que te parece julia me gusta me gusta por donde le queda corte bien corte bien best seller de la colección best seller han vendido un montón no pero esto es fuera de la zona de confort ya pero hay que salir a veces eso si palabra palabra sacando a David de la zona de confort vamos a ver eh camiseta yo la veo muy bien yo te he visto muy bien muy top hay un muy top me veo duro eh oye día de suerte eh me mola eh te veo muy fresco eh top gorrita vale creo que vamos a finalizar con el detalle de la gorra sé que la gorra es algo muy personal para cada persona así que vamos a probar si lo gusta bien pero bueno no soy yo no soy yo como te ves con gorra o sin gorra hombre con la gorra la verdad es que si eh te veo fresco eh te veo muy fresco me gusta eh por favor podemos puntuar el outfit Mario yo creo que yo le pongo el 9.5 eso 9.5 David estás contento David se va contento bueno vamos a comer con dos colegas ahora oye vas a sorprender hombre este tío se va a gastar 200 euros en un día todo free todo free joder por el favor que nos has hecho y Marina puntuación ha sido la persona que has elegido tu ha cambiado de lado sabeis porque ha cambiado de lado ha cambiado de lado porque solo quiere salir en su lado yo le doy 9 9 ufff vas a poner alguna peor eh pero a lo mejor el tono de la gorra no es exactamente el mismo es igual es igual es muy guap yo no tengo nada no tienes tanto ojo no no estás muy guapo eh fresco el pana oye pues mira es una sorpresa eh es una sorpresa ¿no? me gusta que la gente se vea feliz así que nada creo que no hemos finiquitado no si no estás feliz nosotros estamos felices no haremos en otra ciudad ¿no? también puede ser que la hagamos en otra ciudad si sale a la calle puede ser tú pues nada gente yo creo que podemos dar por finalizado este video David creo que se va contento o eso ha parecido no lo parece lo es y nada esperemos que os haya gustado lo haremos en mas sitios así que estamos atentos al canal suscribíos si no lo estáis darle like muchísimas gracias David por darnos tu tiempo y nada espero que te vaya feliz que te lo que si y que te guste chao 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 queremos que te vas a poner para el video de hoy madre mia y en el video va a parecer que se la pone de primera si es lo primero que se pone pero lleva una hora lleva una hora probandose cosas es de locos ya esta ya esta que rapido se ha cambiado eh que rapido eh en cuarenta segundos eh no lleva una hora y media aquí déjame que no lo hago eh bueno no lo hago despedida y el puto yo y el yo voy aquí yo estoy aquí yo vine a visitar y estamos hoy en el mundo de fake goods marina la asistenta la asistenta se va a enfrentar a un reto asi que si que empiezas soy vicky eric ponte mas adelante que el mario se ve enorme es que es enorme no pero no tanto no un poco de mala gestión va va que tenemos prisa va 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 a ser tarde a la comida pues ahora no se dan a pos créditos venga vamos cuanto llevas a salir a la calle eric sin salir no si no piso a casa ni a palo y tu mario a ver yo estoy moreno voy todos los días a tomar el sol aquí no trabajamos ninguno vale vale si no conoces la marca la paleamos no le damos julete vale vale venga corre 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 jajaja esta costando no? joder si esta costando yo no se que pasa tio no hay chavales por la calle es que no hay chavales esta en el cole el jowie deberia estar en el cole mentira que estas haciendo? estamos pensando tio el ofi no hay chavales por la calle no hay chavales por la calle aunque bueno esto es lo muestro LE uno solo puedo.... Somebody could see esta martini ahi a ver para tu popo pucao para tu popo pucao Nos vamos a morir en pleno agosto trabajando aquí nos vamos a derretir Malas condiciones laborales, Julia